El paro de Carvap, el paro del campo, se hizo sentir finalmente en Liniers. Entró el 12% nada más de la cantidad de ganado que tiene que entrar allí habitualmente en un día de operatoria normal. ¿Faltará la carne? Dicen que no. ¿Aumentará? Algunos dicen que hasta el 6%. El tema del día. El mercado de Liniers sirvió de termómetro para medir el impacto del paro que por tercer día consecutivo lleva adelante Carvap, una de las cuatro entidades agropecuarias. Solo entraron 1.200 cabezas. Habitualmente los miércoles van a subasta unas 10.000. Pero no es todo. Todavía quedan 12 días de paro y se temen los efectos que esta medida puede tener en los precios, en las góndolas y en los mostradores. No obstante, desde Carvap, que nuclea al 30% del total de productores, insisten que no habrá desabastecimiento. En las próximas horas sí habrá movidas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Miles de productores tienen previsto desde este jueves concentrarse en asambleas y hacer movilizaciones en distintas regiones pampeanas para evaluar la marcha de la protesta que reclama al gobierno terminar, según dicen los dirigentes, con el feroz e improcedente intervencionismo en los mercados agropecuarios desde fines de 2006. La falta de lácteos y de algunos cortes de carne se siente, además, por la difícil situación del ganado en la zona donde hubo inundaciones. Un flujo de materia prima menor que hace que nosotros tengamos los sobrecostos propios de esa situación, trabajando en un nivel de actividad menor al que uno normalmente tiene previsto, y toda la insatisfacción comercial que surge a partir de no contar con la oferta que uno habitualmente tenía.